La Tournée de Dios Quiero empezar por dejar dicho, antes de pasar adelante, que la idea, el tema y numerosos incidentes y frases de La Tournée de Dios, cuarta novela que doy a la imprenta para justificación de mi presencia en el mundo, no se me ha ocurrido ahora, en el día de la fecha. Y de ahí pensé este libro, cuya realización retrasaron otros trabajos, durante el verano de 1929 y bajo una tienda de campaña instalada en las cumbres de Fuenfría, Guadarrama, a donde me retiré por entonces llevado de ciertas reacciones sentimentales y dispuesto a vivir una temporada en contacto directo con la naturaleza. Me acompañaba un muchacho de 11 años, que me servía de criado, y al que denominaba el boy, no por presumir de educación británica, sino porque jamás acudía cuando se le llamaba. Y de ahí pensé este libro una noche cualquiera de aquel verano, mientras el búho emulsionaba el aire con sus alas y los ametrallaba con sus gritos lúgubres, mientras el guirino corría a sus últimas regatas en las charcas frías del deshielo, mientras el vencejo iba allá, como una saeta, a guarecerse, y mientras el murciélago, trapecista del día y avión de la noche, extendía sus bracitos membranosos descolgándose de la madriguera para lanzarse al rápido viraje nutritivo. Desde entonces las cosas han variado bastante. Y al disponerme a entregar a la imprenta las primeras cuartillas de la Tournée de Dios, hace justamente un año que España se rige por el sistema republicano. Intento hacer comprender con este preámbulo que la Tournée de Dios no es un libro de circunstancias. Más claro, que no me valgo de un régimen democrático, ni de la hegemonía del liberalismo, ni del éxito del laicismo para burlarme de las derechas. Pero aún me interesa hacer comprender otra cosa. Aún me interesa hacer comprender que no sólo no es este un libro escrito contra las derechas, sino que a pesar de su aire irreverente, este libro no es un libro antirreligioso. ¿Y por qué? ¿Por qué no es antirreligioso este libro? ¿Quizá porque tampoco es antirreligioso su autor? ¡Ay! El autor, suspirando. Cualquiera sabe ya lo que es uno. Generación cogida entre dos fuegos. ¿Sabe nadie lo que somos los hombres nacidos al mismo tiempo que el siglo? Generación que no se ha desprendido por completo del romanticismo trasnochado de 1900. Y que no ha podido asimilarse del todo el espíritu indiferente deportivo de la posguerra. ¿Sabemos ninguno de nosotros lo que somos, lo que creemos, ni lo que deseamos? Término medio. Ejército de choque. Puente entre la época del corazón y la época del músculo. Guión que separa la edad de lo imaginativo, Edison, y la edad de la mecánica, Ford. Generación transitiva, en fin. Los que pertenecemos a ella, vivimos aplastados entre el pasado y el presente. Tan incomprensivos para el uno como para el otro. Sin que ese pasado sea nuestro pasado, ni este presente sea nuestro presente. Y ajenos a los dos. No somos viejos porque tenemos 30 años, pero tampoco somos jóvenes. Con el pelo negro, y hasta un poco ondulado, que caramba, todo hay que decirlo. Con la frente tersa, con los músculos bien dispuestos y los nervios excelentemente templados. Uno no es joven ya. Y al mirar alrededor, hacia las juventudes pretéritas y hacia las juventudes actuales, uno ve claro que ni siente y piensa como aquellas, ni siente y piensa como estas. En religión, aquellas juventudes pasadas hicieron de Dios un personaje imprescindible. Las juventudes actuales no se acuerdan de Dios para nada. Y uno se acuerda de él de vez en cuando. En política, las juventudes pasadas se lanzaron briosamente a la lucha por la libertad. Las de ahora corren a combatir por la igualdad y por la fraternidad. Y uno, que tiene siempre presente el espectáculo del universo, al oír hablar de igualdad, de libertad y de fraternidad, vomita. Patrióticamente, aquellas juventudes desaparecidas poseyeron un ciego entusiasmo que las empujó a guerras horribles, al grito de ¡adelante por la victoria! Las juventudes de hoy, con la otra ceguera de la solidaridad universal, no quieren pelear y proclaman. Hay que suprimir las guerras, que son una bestialidad inútil. Y uno, ni guerrero ni pacifista, piensa, con la seguridad de ser el único que acierte, las guerras son una ley, como la gravedad o la atracción de las masas, y habrá guerra siempre, mientras el mundo sea mundo. En amor, aquellas juventudes crearon el romanticismo y se suicidaron de un pistoletazo ante el daguerrotipo de una dama cualquiera, tenida por pura y excepcional. Las juventudes actuales sustituyen el romanticismo con el deporte, son indiferentes. Y uno piensa que suicidarse por una mujer no está mal cuando esa mujer merece la pena, pero deja transcurrir la vida sin descubrir entre las mujeres conocidas la mujer que merece la pena de suicidarse. Ante el matrimonio, las juventudes pasadas adoptaron una actitud de sometimiento y se casaron enamoradas. Las juventudes presentes se casan también, pero sin saber bien si están enamoradas o no. Y uno retrocede siempre ante el matrimonio, como un caballo que viese, cruzada en el camino, una culebra. Y en lo divino, en lo divino, las juventudes pretéritas tenían fe y creían. Las juventudes actuales no tienen fe ni creen. Y uno cree y no tiene fe. A uno le falta la fe, sí. Pero quizá para creer no sea la fe absolutamente necesaria. Tener fe es masticar sin dientes. ¿Y quién ha dicho que sean imprescindibles los dientes para masticar? ¿Acaso no existen máquinas masticadoras? Se puede no tener fe y, sin embargo, creer. Se puede no tener fe y, no obstante, llevar dentro, arraigado, letal, innato e inconmovible, el sentido de lo religioso. Sentirse a veces triste o desvalido o melancólico significa religiosidad. Reír sin ganas es religiosidad. Disculpar la estupidez ajena, soportar el contacto de personas insoportables, alzarse de hombros ante lo indignante es religiosidad. Ir por carretera en automóvil sin rueda de repuesto y aguantar tres pinchazos y tirarse al suelo una y otra vez a parchear las cámaras pinchadas y hacer todo esto sin emitir blasfemias es religiosidad. Considerar el egoísmo como una de las facultades del alma, memoria, entendimiento, egoísmo y voluntad es religiosidad. Querer a los niños y a los perros por el solo hecho de ser perros y ser niños es religiosidad. Afeitarse a diario resignadamente es religiosidad. Decir cada día diez veces, amigo mío, mientras se da un abrazo a un bípedo despreciable que sabemos que nos difama es religiosidad. Aguardar un tranvía de la prosperidad sin protestas ostensibles es religiosidad. Fumar tabaco español sin pensar en cambiar de marca es religiosidad. No tener dinero y simpatizar con el capitalismo eso es religiosidad también. A veces, al dejar el lecho después de habernos entregado con una mujer que jura querernos a un goce delirante, sentimos un desconsuelo, una gana de llorar, de llorar hasta el hartazgo, de llorar todo cuanto llevamos dentro de delicado, de tierno, de puro, de noble y que cada amor nuevo pisotea, envilece y ensucia un poco más. Pero reaccionamos porque la vida es reacción y sonreímos y silbamos un cuplé cualquiera y cuando aquella mujer pregunta ¿Estás contento? Respondemos ¡Fígúrate! Eso también es religiosidad. Uno no sabe ya lo que es, si bueno, malo, inteligente, estúpido, ateo, creyente, romántico o realista. Pero uno siente agazapado en su corazón el sentido de lo religioso. Por eso no es antirreligioso este libro. Por eso no está escrito contra las derechas. Por eso no va contra Dios. Y sin embargo, ¿qué éxito sería escribir un libro humorístico contra Dios en una época en que la moda es volverle la espalda? Reírse de Dios, prescindir de Dios, negar a Dios. Esta es la tensión arterial del mundo al acabar la guerra de 1914-1918. En Inglaterra, un socialismo laico, el laborismo, gana terreno y llega a conseguir el poder. 1924. Alemania prescinde de su imperialismo religioso y se constituye en República de Izquierdas. 1918. Italia le devuelve la espalda al Vaticano y cae en un estado caótico, anárquico-comunista. 1922. Estados Unidos proclama la religión del oro. Sustituye la vía apia con Wall Street y emprende la disolución del hogar patriarcal, como lo comprendiera un día la Europa vieja y cursi. 1919. España se sacude la monarquía y hace nacer una joven república socialista, en la cual las primeras palabras de uno de sus ministros son este Mediterráneo de sabiduría. Señores, yo no creo en Dios. 1931. China abandona sus milenarias tradiciones y se viste a la europea. 1920 y siguientes. Japón copia a los Estados Unidos. 1920 y siguientes. América del Sur continúa sus regímenes republicanos. Rusia echa a Dios fuera de sus fronteras. Organiza los sin Dios. sustituye sus iglesias con fábricas y en lugar de mantener creencias, construye tractores. 1918 y siguientes. Reírse de Dios, persindir de Dios, negar a Dios, es la tensión arterial del mundo, al acabar la guerra. 1918. Veamos cómo marcha a esa tensión arterial el corazón del mundo algún tiempo después, en 1932. Inglaterra. Depreciación de la moneda. Insurrecciones en la marina de guerra. Dos millones de obreros parados. Disturbios y desórdenes continuos en las colonias y en la metrópoli. Alemania. Crack económico. Suspensión de deudas de guerra. Se provee de ametralladoras a la policía. Disturbios y desórdenes continuos. Hitlerismo. Represiones. Italia. Dictadura. Represiones. Estados Unidos. 4.000 millones de déficit. Quiebras. Hundimientos frecuentes del Templo de Salomón de Wall Street. 7 millones de obreros parados. Cuyas manifestaciones de protesta hay que disolver a fuerza de palos y de gases de cloro. Disturbios y desórdenes continuos. España. Retracción del capital. Gravamen de impuestos. Reducciones de sueldos. Desórdenes sociales continuos. Represiones. Tiros. Muertos y obreros parados. Policía con pistolas ametralladoras. Deportaciones. Japón y China en guerra intermitente. América del Sur. Desórdenes y disturbios continuos. La Argentina doblegada a una dictadura avasalladora. Tiros y desórdenes también. Portugal. Dictadura. Deportaciones y tiros. Rusia. Pero Rusia, en cambio, es el paraíso del mundo. Un paraíso con una dictadura archiferoz. Un paraíso donde se ha descubierto la piedra filosofal destinada a resolver el problema obrero. El maquinismo. Es decir, la misma piedra filosofal que está asfixiando y llevará a la ruina a los Estados Unidos. Un paraíso con ideas únicas. Traje único y elemento único. Sopa de berzas y gachas. Un paraíso que se diferencia del de la Biblia en que a sus puertas no hay ángeles con espadas de fuego que impidan entrar, sino soldados rojos con mauseres que impiden salir. Como no quiero hablar de memoria, copio a continuación un telegrama publicado en Heraldo de Madrid el 25 de febrero de 1932. Página 16, segunda columna, en el que se da cuenta de cómo los guardias rojos de la frontera rumana ametrallaron en la noche del 24 a 70 campesinos rusos que intentaban escapar huyendo del hambre. Él o aquí. Un conocido aviador se divorcia. Reno, estado de Nevada. 1. El conocido aviador norteamericano Roger J. Williams, que hace algún tiempo realizó el vuelo trasatlántico de Old Orchard a Santander, ha venido a esta ciudad para divorciarse de su esposa, con la que contrajo matrimonio durante la gran guerra. Associated Press. Como se verá, este telegrama no tiene nada que ver con la cuestión rusa, pero a última hora es preferido incluirlo en el lugar del otro porque este es mucho más corto. Siempre me esforzaré por no fatigar al lector. Este es el balance de cualquier espectador imparcial puede hacer del mundo al nacer el año 1932. Como se ve, desde que el mundo ha echado adiós a un desván igual que a un trasto inservible, el mundo marcha perfectamente. Un lector, indignado. ¡Basta ya! ¡Estoy harto! El autor, ¿eh? Un lector, que ya es demasiado. ¿Es que cree usted sinceramente que la crisis social y económica porque atraviesa el mundo tiene algo que ver con Dios? ¿Es que se puede remediar algo dándose golpes de pecho? Un lector, ¿es que el hambre se sacia con agua bendita y se encuentra trabajo yendo a misa y se mantiene a la familia rezando ante un Cristo? El autor, No, señor. No creo que el hambre se sacie con agua bendita. Ni siquiera creo que el agua de litines favorezca la digestión o la de mondariz cura la diabetes. No creo tampoco que se encuentre trabajo yendo a misa, a no ser que se dedique uno al noble arte de afanar bolsillos y carteras. Ni creo que se mantenga la familia rezando ante un Cristo. Un lector, Entonces, ¿a qué viene la bobada de decir que desde que le hemos vuelto la espalda a Dios todo va en el mundo de cabeza? El autor apuntó una verdad. Un lector, Según eso, ¿usted pretende que en 1932 piensen los hombres como en las épocas bíblicas? No me haga reír. Todo ha cambiado y ha progresado y se ha civilizado. La humanidad de hoy no puede compararse con aquellos pobres israelitas que nombraron su tutor al dios de las barbas y del triángulo en la coronilla. Es que hemos de creer en el maná. El autor, Por mi parte, no creo en el maná. Si creyese en el maná, en lugar de escribir, me tumbaría panza arriba al pie de una guiera. Un lector, Ah, vamos, el autor, Pero en el mundo de hoy hay otros manás y otros moisés. Un lector, ¿Qué quiere usted decir? El autor, Quiero decir que el espectáculo de los israelitas creyendo en el maná y yéndose detrás de moisés era probablemente grotesco. No obstante, ellos tenían una disculpa. Un lector, ¿La ignorancia? El autor, Eso es, La ignorancia. Pero, ¿qué disculpa tiene la supercivilizada humanidad de 1932 para creer, por ejemplo, en el maná de comunismo? Moisés y su tierra de promisión resultará grotesco, sí, pero Lenín y su unión de repúblicas soviéticas es como para tirarse al suelo de risa. Y sin embargo, ahí tiene usted a la humanidad de 1932 atontada por la voz de aquel apóstol y creyendo firmemente que la comunización la va a hacer feliz. Las tablas de la ley podrán ser una tontería risible, pero sustituirlas por el plan quinquenal me parece el alcaloide de lo cómico. Un lector, Entonces, ¿Usted no es comunista? El autor, No, señor. Aborrezco todo aquello en que la masa tiene un papel principal. Las masas son cerriles, viles, groseras, homicidas y despreciables. Donde actúa la masa hay siempre sangre, ferocidad e injusticia. Ningún artista verdadero puede ser comunista. El arte no existe sin un sentido de aristocracia. Y las cosas bellas jamás pueden ser un bien común. Pulcrum est paucorum hominum. Un lector, Bah, latín. El autor, Claro que latín. Ya haremos citas en ruso soviético cuando un camarada ucraniano escriba la tempestad de la Eneida. Un lector, La Eneida me tiene sin cuidado. El autor, Y a mí también, pero entre Virgilio y Katiusupov me quedaré siempre con Virgilio, que no lía sardinas. Un lector, Usted habla de antigüayas y yo hablo de cosas modernas. El autor, El comunismo es la antigüaya más vieja que existe. Solo un retrasado mental, Solo un retrasado mental, un albañil ignorante que sale del mitin, un pobre campesino o un estudiante que hace sus primeras lecturas pueden creer que el comunismo sea una invención moderna, una terapéutica nueva que vale la pena de probar. Basta con recordar al rey Sarganisar, que fundó en Babilonia el primer estado comunista, para ver claro que la tercera internacional fue pensada hace 2.800 años, anteayer. Y no es eso lo triste, lo triste que desde hace 50 años, en un orden de igualdad y de libertad, a un fracaso sigue otro fracaso, sin que la humanidad se canse de fracasar y de planear de nuevo la experiencia para fracasar otra vez, arruinando sucesivas civilizaciones. Decía usted que la refinada humanidad de hoy no puede compararse con los ignorantes israelitas de ayer. ¿Tiene usted razón? La humanidad de hoy es mucho más bestia. Un lector, ¿quién habla de arruinar las civilizaciones? El autor. En la internacional se canta que hay que destruir el cosmos humano hasta los cimientos, hasta la tabla rasa. Un lector, ¿y si destruyeron una civilización para hacer otra mejor? El autor, ¿me ofrece usted un ensueño a cambio de una realidad? No es negocio. Un lector, despectivo. Negocio. Todos ven ustedes a través del negocio. No saben hablar más que de negocios. El autor, ¿y la Rusia soviética? ¿Le ha regalado sus minas de Siberia al Japón? ¿Le ha cedido los petróleos de Georgia a los Estados Unidos? Rusia es hoy el país más negociante del globo y el más capitalista. Un lector, ¿hay que vivir? El autor, claro que hay que vivir. Todos deseamos vivir y eso es lo malo. Porque todos queremos vivir, todos estamos en trance de muerte. Y desengáñese. Hay dos verdades infrahumanas que la humanidad se resiste a aceptar. Que la desigualdad es una ley biológica inconmovible y que mientras la sociedad exista es imposible la libertad. Un lector, ¿la igualdad y la libertad imposibles? El autor, sí señor. Y la fraternidad también. Un lector, ¿la fraternidad? El autor, ¿no siente usted a los hombres odiarse? ¿No los ve usted freírse a tiros con cualquier pretexto? También hace siglos que se intenta sin éxito la fraternidad universal. Saint-Pierre ideó una sociedad de naciones. Y asimismo lo pretendió Enrique IV y Rabaillac echó al suelo el proyecto asesinando al rey de una apuñalada en el corazón. El Rabaillac de nuestra moderna sociedad de naciones es el conflicto ruso-chino de Manchuria. Que sigue y seguirá latente a pesar de los esfuerzos de Ginebra. Los esfuerzos entre comillas. Un lector. Entonces, si en el mundo se hacen imposibles la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿qué fue la revolución francesa? El autor. Un match de pasiones confusas. Una lucha de vanidades oratorias. No importaba morir porque al pie de la guillotina el verdugo daba siempre tiempo para hacer una frase. Fue un carnaval de sangre. Fue un barullo de abogados de lo criminal. Un lector. ¿Pero inútil? El autor. Tan inútil desde el punto de vista de la igualdad y de la libertad que demostró la eficacia constructora de las dictaduras militares creando a Bonaparte. Francia tuvo suerte porque sin Bonaparte hoy solo sería un recuerdo en el mapa de Europa. Un lector. Entonces, Rousseau. El autor. Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. Escribió el Emilio para enseñar a los padres cómo debían educar a los hijos. Y él mandó a sus propios hijos a la inclusa. Escribió el contrato social para enseñar a los hombres a vivir con pureza. Y él, desde 1736 a 1740, hizo el chulo viviendo a costa de Madame de Varenas en Anelsi. Pero dejemos a Rousseau. Estábamos hablando de personas decentes. Un lector. Estábamos hablando de Dios. El autor. Es que yo considero a Dios como una persona decente. Un lector. Ah, es verdad. Pero hay mucha gente que no considera a Dios así. El pitecántropo. Un día se descubrió el pitecántropo. Se ideó la teoría de las especies. Se dedujo que la humanidad solo era un peldaño más en la escala zoológica. Y se sonrió con orgullo diciendo, la creación del hombre es una fábula. El batibio. Otro día se hallaron en las aguas oceánicas las masas protoplasmáticas del batibio. Se comprobaron sus evoluciones orgánicas a diferentes densidades. Y se exclamó con satisfacción. La creación del universo es una fábula. El determinismo. Otro día, en fin, se le dio la enésima voltereta a la filosofía. Esa ciencia que tiene por objeto demostrar lo que ya está demostrado. Se arrumbó el determinismo religioso y se ideó el determinismo de los motivos irresistibles. Y se dijo, Dios es una fábula. Desde entonces, y en progresión creciente, ser ateo ha sido una moda, un esnovismo, una epidemia. Y hoy, en cuanto un hombre tiene éxito en algo, uno de esos éxitos fugaces característicos de la época, el triunfador se organiza un banquete, se infla de vanidad, deja de saludar a las amistades y se hace ateo. A los hombres actuales se les oye decir, yo no creo en Dios, con el mismo énfasis petulante con que afirman, no hay una rubia que se me resista, o yo sé jugar al hockey sobre hielo. Es una risa. El ateo da risa y da lástima. Como da risa y da lástima el hombre que asegura, no necesito de nada ni de nadie para vivir. Y como el que afirma, yo no me enamoro nunca. Y como el que dice, no he estado enfermo jamás. Y como el que declara, no he jugado nunca, ni me he emborrachado nunca, ni he sido nunca infiel a mi mujer. Como dan risa y dan lástima, en fin, todos los fatus, todos los engreídos, todos los que presumen de algo. No existe un solo ser que no atraviese por instantes de debilidad. No hay un solo hombre que se baste a sí mismo. El individuo más encopetado se ve obligado un día a esconderse debajo de un diván. El emperador más poderoso, el apóstol más puro, el genio más universal, sufre alguna vez un cólico que le obliga a pasarse toda una noche gimiendo y revolcándose en sudor frío. El hombre es una pobre criatura inerme, y sin embargo, cada vez es más soberbio y está más orgulloso de sí, y prescinde más de todo apoyo y se siente más autónomo. Es posible que Dios no sea necesario para vivir. Dios no va a influir naturalmente para que triunfe un credo político o para que un ejército venza a otro, o para que un ciudadano gane unas oposiciones a la beneficencia municipal. Dios no va a influir para que a un niño se le cure la tosferina. Eso no lo creen más que cuatro viejas de esas que se arman un lío para cruzar las calles. Pero cuando todo se hunde alrededor de uno, cuando se advierte la total soledad en que se vive, cuando se percibe la inmensa inanidad de la existencia, ¿entonces a quién se van a volver los ojos? ¿A Carlos Marx? ¿Al presidente del sindicato de la madera? ¿Al doctor Marañón? ¿Al obispo de Canterbury? ¿Al director de Isbestia? Y no me digáis que hay hombres que no atraviesan por esas crisis desoladoras. Porque los hombres están construidos en serie, como los automóviles Chevrolet, y solo se diferencian de ellos en que no tienen piezas de repuesto. Si el creyente es un farsante, el ateo lo es muchísimo más. El creyente es capaz de decir yo creo dirigiéndose solo a su propia conciencia. Pero cuando el ateo dice yo no creo, se dirige siempre a un público. La humanidad le ha vuelto la espalda a Dios, y desde entonces anda más desquiciada que nunca. Pero al decir que la humanidad le ha vuelto la espalda a Dios, uno no acusa a la humanidad de haber dejado de darse golpe de pecho, ni de haber olvidado el agua bendita, o el ir a misa, o el rezar a un Cristo. De lo que uno acusa a la humanidad es de haber abjurado de todas sus cualidades espirituales. Que es lo mismo que decir divinas. La humanidad, al sacudirse el suave yugo del espíritu, ha caído bajo el yugo implacable del destino. ¿Dónde está la resignación? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la confianza en sí mismo? ¿Dónde está la serenidad? ¿Y la alegría por la alegría? ¿Y el esfuerzo individual? ¿Dónde está el concepto riguroso del deber? ¿Y el no esperar más de lo que puede esperarse? ¿Dónde está, en fin, la sencillez? No se sabe dónde está, pero la verdad es que todo eso ha desaparecido del planeta. La humanidad, desatada e impúdica, perdida la confianza en sí, sin concepto ya del deber, engreída, soberbia y fatua, llena de altiveces, dispuesta a no resignarse, frívola y frenética, olvidada de la serenidad y de la sencillez, ambiciosa y triste, reclamándole a la vida mucho más de lo que la vida puede dar, desposeída de esa alegría por la alegría que es el único camino de la dicha, corre enloquecida hacia la definitiva bancarrota. Ya no hay un hombre que no proteste de algo, de que los políticos lo hacen mal, de que el camarero eche el café fuera del vaso, de que haya que circular por la derecha, de que la tinta de los periódicos manche, de que el camisero le pase una factura a últimos de mes, de que el sastre le mande la suya el día primero, de que los novios se besen, de la Organización General del Estado, de la trata de blancas, del ayuntamiento, del clima, de las teorías de Laplace. Todo molesta, todo fastidia, todo crispa, se es brusco. A derecha e izquierda encuentra a unos gentes que están a disgusto con su destino, que desdeñan lo que han logrado, que desean lo que no tienen y que en el fondo querrían que nadie tuviese nada. Se respira descontento, se vive en plena desadaptación, todos los nervios están a flor de piel, se ha arrumbado la amabilidad, hablar es discutir, discutir es pegarse, se opina con el bastón y se razona con la brawling. La palabra derecho sale de todas las bocas. Yo tengo derecho. ¿Con qué derecho? Defiendo mis derechos. No hay derecho. Estoy en mi derecho. Perdida la confianza en sí mismo y en decadencia a la virilidad, el hombre ya no lucha, pide. Y si le es posible, exige. Y si se encuentra en condiciones, quita. Nadie, cuando se trata de prosperar, piensa ya en multiplicar su actividad, ni en aumentar sus conocimientos, ni en poner en juego las condiciones innatas o adquiridas de que disponga para el combate del mundo. El individualismo duro y heroico de otros tiempos ha sido sustituido por un colectivismo blando, cómodo, femenino y fácil. Y cuando se trata de prosperar, el hombre actual busca el apoyo de los demás hombres que están en su caso, organiza un sindicato y se dirige a los poderes públicos pidiendo esto o aquello. ¿Acceden los poderes públicos a la petición? A vivir hasta que llegue el momento de pedir otra cosa. ¿No acceden a la petición los poderes públicos? Pues el hombre que deseaba prosperar y sus compañeros de ansias y de sindicato se echan en brazos del sabotaje y se lían a tiros con la policía. A esto lo llaman los periódicos el problema social. Al hombre se le ha sustituido por el partido. La dignidad humana se ha trocado en el triunfo electoral. El libre albedrío se ha convertido en la sociedad de resistencia. El individuo ha pasado a ser la masa y la iniciativa personal se ha transformado en el comité. El hombre que se ha vuelto cobarde para afrontar la vida al solo y de cara se ha vuelto valiente para hacerse pistolero en pandilla. Todos creen tener razón en un momento histórico que se caracteriza precisamente por la falta de razón de todos. Todos amenazan. El obrero con la huelga, el gobierno con los fusiles, el patrono con el despido, el hijo con el abandono, el padre con el reformatorio, la hija con la fuga con el novio, la esposa con el divorcio, el marido con irse al extranjero, el catedrático con el suspenso y el alumno con no entrar en clase y romper los bancos. Cada cual es rey de sí mismo y aspira a ser emperador de los demás. Todo el mundo está engreído y es soberbio y sabe más que el de al lado y es más guapo, más inteligente, más fuerte y más ingenioso. Todo el mundo aconseja, no por bondad y desprendimiento, sino porque el consejo lleva implícita la inferioridad del aconsejado. Y en los toros el oficinista le grita al torero ¡Maleta! A ese toro hay que obligarle! Y el que toma un taxi dice del chofer ¡Este tío no sabe conducir! Si agarrara yo el volante y el espectador de un teatro sale gruñendo ¡Majadería! Mejor que eso la escribo yo. Y el ciudadano murmura ¡Si yo fuera gobierno! Y el presidente del consejo exclama ¡En mi puesto querría llover, señores diputados, a los que opinan que mi gestión no es acertada! Y así hasta el infinito. La humanidad, descentrada, puesta de espaldas a todas las cualidades espirituales, desdeñosa de lo estimulante y de lo consolador, y enfrentada con todos los materialismos perturbadores y entristecedores, ha perdido la perspicacia de ver dentro de sí, no sabe a qué achacar su mal sabor de boca y se revuelve contra esto y contra aquello, sedienta de venganza y convencida de que debe de haber alguien o algo culpable de que ella no se encuentre a gusto. Esta indignación es para la humanidad un goce, porque para un miserable siempre es un placer el poder injuriar y la humanidad recurre a esta indignación para hacerse la vida soportable. Todo el mundo se aborrece y murmura y calumnia y cada individuo se atrinchera en sí mismo para poder descargar su odio sobre los demás. El bueno es tonto, el malo un monstruo, el que oculta la verdad un hipócrita, el que la hace ostensible un cínico. Frecuentar el trato de mujeres sin honor es para la sociedad libertinaje, pero ir siempre del brazo de una sola mujer honrada significa ser un desgraciado sin atractivos. Si a un hombre se le ve en compañía de su hija nadie dejará de pensar que es su querida, pero si se hace acompañar de su querida siempre afirmará alguien que ella es su madre. Un hombre que vive solo es un egoísta, pero al que sostiene una familia dilatada se le tacha de pobre diablo. Si no tienes hijos te llamarán impotente, pero ten hijos y asegurarán que son de un amigo, salvo cuando hablen de ese amigo, en cuyo caso dirán que son tuyos para reventar al otro. Al que triunfa se le considera como un bandido o un farsante y al que fracasa como un miserable o un incapaz. El que ultraja es un canalla, pero el que se deja ultrajar es un cobarde. Si estás de acuerdo con los demás dirán que eres tonto, si les compadeces te llamarán fatuo y engreído, si les discutes te odiarán, pero si te burlas de ellos con sarcasmos y risas afirmarán que eres un amargado. Rico te despreciarán por burgués, pobre te despreciarán por inútil. Si tratas bien a las mujeres eres un ingenuo, si las tratas mal eres un chulo, si te separas de la mujer con quien vives jurarán que ella se ha ido con otro, si no te separas dirán que el otro entra en tu casa. Para la humanidad, en fin, el hombre cuando va con una mujer es un cornudo, cuando va con otro hombre es un pederasta y cuando va solo es un onanista. todo es odio, rivalidad, furia, bilis y ácido clorhídrico. La vieja ataraxia no cuenta con un solo representante entre la humanidad de hoy, que ha logrado, sin embargo, millares de representantes para las máquinas Singer, la salsa Perrins y los billares Brunswick. Nadie ya, ni los más viejos, goza de aquella tranquila serenidad cantada por Epicteto que proporciona al espíritu el haber llegado a lo profundo de los impulsos, de los sentimientos, de las pasiones. En lugar de llegar a lo profundo de las pasiones, de los impulsos y los sentimientos para extraer la serenidad del alma y la sonrisa de la comprensión, el hombre actual se conforma con llegar al fondo de los mares y de las minas para sacar a la superficie esponjas y buzos, carbón de piedra y cucarachas. Y a esto el hombre lo llama civilización y progreso. Bueno, la ambición sin medida está en su pleno éxito. Ya todo el mundo quiere ser rico y poderoso y fumarse unos puros de 60 centímetros. provistos de una sortija de platino y conducir un automóvil de 5 metros y medio provisto de un bar americano y tener una querida de 1 metro 75 provista de 3 muslos. Ya el ideal es hacerse famoso en una sola noche y llegar a ser un escritor genial sin escribir una línea y conseguir millones apretando un botón eléctrico y en suma vivir sin luchar, conseguir el resultado máximo con el esfuerzo mínimo. Un viento de insensatez, de estupidez, de desequilibrio, de locura y de incongruencia agita las arboledas del mundo y todo tiene consecuencias inesperadas y absurdas. Los partidos de fútbol acaban en batallas campales. Un juego de tute concluye en una discusión política. Las turbas se lanzan a la calle a derribar al gobierno y derriba un tranvía. Al mes de luchar como tigres los ejércitos de dos naciones se hace saber que la guerra entre esas dos naciones no ha sido aún declarada. Mientras los tronos se derrumban y la realeza parece ser odiada por todo el mundo nace la moda de nombrar cada día una reina nueva. Reina de la belleza, reina de las modistillas, reina de las taquimecranógrafas rubias, reina de las vizcas. Se dictan y se ponen en vigor leyes secas para evitar la criminalidad y por causa de esas leyes la criminalidad aumenta en un 500%. Se lucha, se trabaja y se muere por perfeccionar el motor de explosión de los aeroplanos y cuando está perfeccionado se empieza a volar sin motor. Se consigue construir trasatlánticos como palacios donde toda comodidad, todo progreso, todo refinamiento se pueden disfrutar sin bajar a tierra y entonces surgen docenas de navegantes solitarios que atraviesan los océanos en barcas de pescadores luchando contra los elementos como el hombre primitivo o como Robinson Crusoe. Todo el mundo habla de paz y todo el mundo se prepara para la guerra. En fin, la humanidad está como una la humanidad es más repugnante y más despreciable cada día. La humanidad da asco y lo más triste es que uno pertenece a la humanidad. que pena tan grande pausa. El autor llora dejémosle llorar al pobrecito el autor enjugándose las lágrimas. En resumen, señores ni contra ni contra ni contra